Muy buenas tardes, días, noches o a la hora que sea que estén escuchando esto, bienvenidos a una nueva edición de Atomics Podcast, Atomics Podcast 413. Les habla Defa, amigos, estoy muy contento de estar con ustedes una semana más, acá listos para discutir de las noticias más importantes y relevantes que nos dejaron los últimos días en materia de gaming. Les tenemos un programa altamente cargado de información, sucedieron bastantes, bastantes cosas. Para todos los que me acompañan, acá ya listo el staff completo de Atomics, y aquí les saludo Alexis. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que estén otra semana con nosotros. Tenemos noticias, un buen de Xbox, ¿no? Mucho Xbox, ¿no? Un buen de Redfall, que sigue siendo. ¿Sabes qué Redfall es ahorita el show? El Punching Back, ¿no? Ya, pobre Redfall, ya también dejenlo, ya, güey, ya también dejenlo. Y ya estar pateando al muerto y ya está. Y ya, güey, ya. Pobre Redfall, güey. Sí, mucho Xbox, amigos, otra vez, después de que la semana pasada habláramos de mucho Xbox, esta semana de nueva cuenta. Y, Aldo, ¿qué onda, Aldo? ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo anda en este? Un gusto de estar otra semana por acá, y sobre todo, pues ya, ya esta semana, Zelda, ya al fin, ya, ya es momento. Exacto. ¿Cuánto falta, Aldo? Faltan dos días. Faltan, para cuando están viendo esto, dos días, sí. Dos días. Ya huele, ya pesta. Dos días. Ya casi la podemos sentir aquí. Ya casi. Sí, amigos, les tenemos bastante, bastante información, justo como bien dice Aldo. Semana de Zelda es Día de las Madres, también felicidades, feliz Día de las Madres. A todas las Motherboards. A todas las Motherboards. A todas las tarjetas madre, les mandamos un saludo hoy en, hoy en su día. Este, sí, un abrazo, un abrazo a todas ellas. Saludos a mi mamá, que cuando me ha llegado a ver, dice, hijo, no entiendo nada de lo que dices. Entonces, este, le mando un saludo, por supuesto, y un abrazo a mi mamá. Y a todas sus mamás, con todo respeto, por supuesto. ¿Vamos a hacer el chiste de las mamacitas o no, Alexis? No. No, bro. No, ya ahorita, en esta época, no, 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 ya todo es cancelable. Todos los chistes, ya no. Humor, no, señores, no. Digo, ese chiste, la neta, estaba bien chafa, pues, pero en general ya no se pueden hacer chistes. Pero bueno, del programa, amigos, el día de hoy vamos a estar platicando. Ya le dieron fecha y hora al Showcase que va a tener Xbox. Xbox y Bethesda, en específico, para hablar de Starfield, que Starfield también, pues, ahí como que lo empezaron a embarrar de lodo y yo dije también, oigan, pérense, pues, Starfield es otro juego, es de otro equipo, es del mismo publisher, sí, lo entiendo, pero, pues, es de otro equipo, ¿no? Tranquilos con Starfield. Entonces, les vamos a estar contando cuándo es ese evento veraniego de Xbox que vendría siendo su presentación de tres, ¿no? Básicamente, básicamente, su presentación de tres. Entonces, por supuesto, amigos, vamos a desmenuzar la, en mi opinión, increíble entrevista que dio Phil Spencer, increíble para bien y para mal, que dio Phil Spencer para Kind of Funny, para uno de los podcasts de Kind of Funny, en donde se destapó, se destapó por completo, creo que no hay otra palabra para definir cómo habló Phil Spencer en esa entrevista. Dio mucho, mucha nota, muchos quotes, mucho a qué analizar de lo que dijo el jefe de Xbox, entonces, vamos a estar platicando largo y tendido de todo este asunto. Finalmente, van a vender Spider-Man Remastered sin tener que comprar la Ultimate Edition de Miles Morales, yo no entiendo por qué se tardaron tanto tiempo. Mil años ahí. Creo que debió haber sido desde día uno, ¿no? Creo que la opción debió haber estado día uno, güey, no entiendo yo por qué se tardaron tanto tiempo en eso, porque hasta en PC se podía, ¿no? En PC ya la gente podía, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Estaba raro con eso. Por supuesto, más sobre Redfall, si creen que todo acabó la semana pasada con el estreno del juego y las reseñas y todo eso, en él, en él, siguieron sucediendo cosas alrededor de este... ¿Es el desastre del año, amigos? Sí, ¿no? ¿Lo podemos catalogar como...? Yo creo que no es tanto, o sea, sí, mediáticamente es el desastre del año, Pero la verdad yo creo que ha habido cosas peores, ¿no? Y no se ha ensañado la gente de esta manera. Sí, por supuesto. No, sí, me refiero al tema mediático, sí, o sea, no estoy diciendo que sea el peor juego del año. No, 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 por supuesto que hay cosas peores. Creo que del lado mediático creo que sí, ¿no? Es el que más... Sí, sí, sí. El que más rudo le ha ido. O por ser un, entre comillas, First Party, ¿no? No, ¿cuál entre comillas? Desbancando el chisme de letras, ¿eh? Es un First Party. Es que la gente se le... como que la gente se le hace que no es First Party nada más porque sale en PC. Porque es de Bethesda. No, porque sale en PC. Dicen, no, sale en PC no es First Party. Y es First Party. Es que Xbox es PC. Eso es algo que yo creo que Phil Spencer tiene muy claro y la gente no. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar de lo que estuvo diciendo él. Pero sí es First Party, amigos. Digo, el publisher es Bethesda, pero Bethesda es Xbox Game Studios. Entonces, es First Party. Hay que tratarlo como tal, ¿no? Eso creo que es medio innejable. Por más que Xbox medio se haya lavado las manos. Bueno, no se lavan las manos, simplemente salió información de que parece que Xbox no estuvo, estuvo ser involucrado en lo que fue el desarrollo de Redfall. Es de Xbox. Es de Xbox. Y creo que Phil también, bueno, ahorita lo platicaremos, pero creo que Phil muy valiente salió a asumir la responsabilidad de ese asunto. Por ahí salió, ya se lanzó Hogwarts Legacy en consolas de pasada generación. Y para sorpresa de todos, es un muy buen port. Si usted tiene planado, al menos lo que hemos visto de PlayStation 4, si tiene planado entrarle a Hogwarts Legacy en PlayStation 4, les tenemos muy, pero muy buenas noticias. Hay ya posibles detalles, ¿no, Aldo? Sobre el lanzamiento de la peli de Mario en formato casero acá en México. En tema de streaming. Ah, en streaming sería más. Sí, en plataformas de streaming, me refiero a plataformas de streaming, entonces le estaremos diciendo cuándo y en dónde podría llegar la peli de Mario. Se volvieron a encender los rumores del supuesto remake de Metal Gear Solid 3, vamos a estar hablando al respecto. Y también más rumores, un posible showcase de PlayStation para este mismo mes, ¿no? Que ya también tiene mucho tiempo que PlayStation no hace showcase. Una cosa es el state of play y otra cosa es el showcase de PlayStation, ¿no? Lo importante, creo yo, es el showcase. Y salieron ventas, se actualizó el número de Switch vendidos, de Switch vendidos, Nintendo habló en específico sobre lo que podría ser el sucesor de Nintendo Switch. También tenemos actualización de software y de los juegos recientes, de cómo han vendido cosas como Fire Emblem Engage, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué hemos estado jugando esta semana, amigos? Ahorita está Zelda, hasta la próxima semana vamos a estar platicando en Zelda por embargos, etc. Pero, pero, Alexis nos va a estar contando sobre Humanity, Humanity, el nuevo juego de Enhance, quienes hacen, pues, quienes hicieron Tetris Effect, quienes hicieron Lumines, ahí este Tetsuya Mizuguchi, el estudio Tetsuya Mizuguchi regresa, Alexis ha estado jugando Humanity, y nos va a estar platicando un poquito al respecto. Y en cine, este, ¿fueron a ver Guardians? Sí, ¿no? Yo sí. Ah, yo iba a ir ayer, pero no. Aldo, entonces, Aldo nos va a platicar de Guardians of the Galaxy, porque yo no voy ni aunque me paguen, este... Aldo nos va a estar platicando ahí de Guardians, que al parecer está bien, ¿no? Al parecer, después de lo que fue Ant-Man... O sea, decente, sí. Está decente, ¿no? Porque le fue muy mal a Ant-Man, ¿no? Le fue pésimo. Le fue pésimo, ¿no? Es tan chistoso, ¿no? Primero decían que muy bien, y luego decían que muy mal. Yo la verdad es que ya me aburrió ese rollo de Marvel, desde hace dos años ya. A mí después de Iron Man 1 dije, no, ya me aburrió, ahí me voy. Hasta yo creo que su villano, o sea, yo creo que lo van a estar cambiando para las próximas películas, por su escándalo que hizo. ¿Ah, sí? Bueno. Bueno, entonces, pues ahí está, amigos. Sin más preámbulo, arrancamos con esto que se llama Atomics Podcast 413 Noticias. Arrancamos, amigos, con esta sección de noticias, por supuesto, platicando de Xbox. Primero vamos con, bueno, es que es entre buenas y malas noticias, está todo mezcladito, pero bueno. Bueno, arranquémonos, Aldo, con lo del Showcase. Showcase de Xbox salieron ya hace de la radio formal sobre estos eventos. Tenemos fecha y hora, ¿verdad? Ajá. A ver. Mediante una publicación así oficial, Xbox mencionó que van a tener su nuevo Showcase el próximo 11 de junio, o sea, domingo. Ah, no, gracias. En domingo. Gracias. 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 Y este... Saludos, Microsoft, por hacer eventos en domingo. En domingo. Y yo viso por hacerlo en sábado, pero bueno, ya. A las 10 de la mañana del Tiempo del Pacífico se va a poder ver, y a las 11 de la mañana en México, en todos los canales oficiales de Xbox, en YouTube, en Twitch y Facebook. Ahí. 11 de la mañana en México. Consultar y... 11 de la mañana, y dijeron, y si te quieres quedar palácter, ese es el evento de Starfield, en cuanto se acabe el principal de Xbox, sigue el de Starfield. Que es el que mucho... Yo creo que el principal es Starfield, ¿no? Yo creo que es el que más morbo levanta, ¿no? El tema de Starfield, creo. Y deberías decir, porque no dieron hora, o sea, nada más dijeron, cuando termine el Showcase, sigue Starfield. Seguro va a ser un Showcase. Según yo, ya habían, ya habían dicho, no, creo que dura media hora el de Starfield, habían dicho. No, 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 digo el de Xbox, el de Xbox. El de Xbox. Según yo, dura una hora, y después el de Starfield una hora. ¿En serio? Ay, Dios te escucha. Ay, ojalá. Dios te oiga. Ojalá. O sea, sobre todo ahorita, imagínate ser los güeyes que van a presentar Starfield, ¿no? Dices, güey. Qué presión, ¿no? Dame 15 minutos nada más, o sea, sí, mejor. Sí, sí, se ahorita toda la presión y todos los ojos están sobre Starfield. O sea, Starfield no puede salir mal. Starfield no puede salir mal, sí ya sería devastador, güey, que Starfield saliera mal. Pero entonces, a ver, repítenos horas, porfas, ¿no? Y día. Ajá. 11 de junio a las 10 de la mañana, Pacífico, 11 de la mañana. ¿Es 11 o 8? 11 de junio. Ah, 11 de junio, ok. 11 de junio. Ok, ok, perdón. Domingo, 11 de junio. Es que el 8 es lo de... A las 10 de la... Es lo de Summer Game Fest, ¿no? Me parece. O sea, el jueves. ¿No es como fin de semana? O sea, del 8 al 11, algo así. No, yo sé, pero ves que hay un evento, o sea, hay un stream. De Summer Game Fest. Hay un, este... Ah, pero eso se han hecho en jueves o viernes, ajá. Por eso, creo que es el 8, ¿no? Es el 8. El de Summer Game Fest. El de Cheers. A ver, deja ver el calendario. Sí, debe ser el 8 porque es jueves. O sea, lo van a poner como parte... Es jueves 8 de junio. Ajá, lo van a poner como parte del Summer Game Fest, seguramente. Pues sí, pues es que eran los días de 3. Eran básicamente los días de 3. Ok, bueno. Entonces, 11 de junio. Digo, aquí va... Ajá, 11 de junio a las 10 de la mañana, Pacífico, 11 de México. El Pacífico, 11 de México. Ok. ¿Y qué creen que van a mostrar? O sea, ¿creen que ya nos van a dar fecha de... ¿Cómo se llama? ¿Hell Blade 2? No sé. Va a haber un chorro de exclusivas de... No sé, yo... Por ahí alguien hace un collage de que cada año, güey, desde que entró Phil Spencer y tomó la dirección de Xbox, cada año, Phil dice que es el año de Xbox, güey. Hicieron un meme que dice 2017, 2018. Hicieron un collage, güey, de notas de titulares, güey. Y son todos los años... Pero este es el año. Desde que Phil Spencer... Ajá, este es el año en el que despega Xbox. Este es el año de Xbox. Este no ha sido nunca el año de Xbox, ¿no? Entonces, si no le ponen fecha a Hellblade, yo no sé cuándo vaya a salir Hellblade, ¿no? Por ejemplo, About, también el RPG de... ¿Hay cómo se llaman? Los de The Outer Worlds. De Obsidian. De Obsidian también. Había otro de Rare, un juego de Rare, ¿verdad? Este Everwild también tiene ese... O sea, Everwild ya no se ha dicho nada. O sea, hay muchos proyectos ahí de Xbox de los cuales se anunciaron. Y no sabemos absolutamente nada, ¿no? Perfect Dark, o sea... A ver, a ver qué... A ver si Xbox sorprende. Esperemos les vaya bien, pero... También lo que les surge es tener lanzamientos como... Mucho más positivos, ¿no? Que Hi-Fi Rush. O sea, Hi-Fi Rush fue muy positivo. Por lo menos... Por lo menos ahorita ya no esperan nada de ellos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que salga decentemente bien. Está en mal momento, ¿no? Creo que la imagen de la marca. Cool. Lo siento. Está como no en muy buen... Sí. No, 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 en un momento. Creo que lo de Redfall. Ya ahorita no espero nada, ¿eh? No, no, pues no. ¿Qué más? O sea, ¿qué? Denuncien lo que quieran. Es así de mal. Por habría de hypearme, ¿no? O sea, ¿por qué habría de hypearme por Xbox? Creo que actualmente es complicado. Es complicado. Han metido mucho, mucho a la pata. Pero bueno, ahí está. Entonces, 11 de junio, 11 de la mañana, tiempo del Centro de México. Acá, toda la cobertura, amigos. En Atomix. Igual lo de Summer Game Fest, el 8, el jueves. ¿Qué es jueves en la tarde, me parece algo? Este... Sí, puedo decirlo. También hay toda la cobertura de ese asunto. A ver, pasémonos a Phil. Pasémonos a Phil, a la entrevista de Phil. Ahora sí. El... ¿Qué día fue? ¿Qué día fue el de la entrevista? El... ¿Fue el 4? 4. ¿Qué cayó? No sé, ¿no? Jueves. Jueves. Jueves 4 de mayo, exactamente. Publicó Kind of Funny, uno de... Un nuevo capítulo de su programa, creo que se llama X-Cast, que es un podcast dedicado a Xbox. No sé de qué hablarán cada semana, pero bueno, es un podcast dedicado a Xbox. Digo, fuera de lo de esta semana, ¿no? Que han dado mucho de qué hablar. Y tuvieron a Phil Spencer, tuvieron a Phil Spencer como invitado en una entrevista de casi 40 minutos, en la que, número uno, yo le aplaudo, le aplaudo tanto a Phil Spencer como a la gente de Microsoft, haber salido a dar la cara en una semana tan complicada para la marca, y haberla dado de una manera tan sincera, tan honesta, tan abierta, tan destapada, como le pusimos al título de este podcast, tan destapada. Porque vivimos en una industria, amigos, en la que el guión de PR para dar entrevistas es súper, súper marcado. No saben luego nosotros lo que sufrimos al momento en que nos ofrecen una entrevista, la aceptamos, preparamos una serie de preguntas, y te topas con un montón de respuestas genéricas que no nos sirven para nada. Que es una pérdida total de tiempo por lo políticamente correctos, por no me voy a meter en polémica de nada, no voy a opinar de nada difícil, ¿no? Entonces ver a un tipo, sobre todo como Phil Spencer, que es jefe, nada más ni nada menos que de Xbox, hablando sin tapujos y no esquivando las preguntas tan complicadas que le hicieron durante la entrevista, para mí es de aplaudirse, para mí es algo de lo que debe de aprender la industria, y nos encantaría precisamente poder tener muchas más de esas pláticas que, pues fue una entrevista de 40 minutos que dio para 6, 7 notas tranquilamente, ¿no? Por todos los quotes que dio. Ahora. Sí. Ahora. Ya de lo que dijo, pues ya hay mucha polémica, ¿no? Porque precisamente por ese desparpaje, ¿no? Por esa apertura, creo que Phil se equivocó en algunas de las respuestas que dio, creo yo, y que seguramente a la gente de PR de Xbox no la debería haber hecho mucha gracia. Yo rescaté algunos quotes, amigos, y abrí un hilo ahí en Twitter, y se armó una discusión creo que bastante buena, prácticamente libre de fanboys de Xbox, lo cual me sorprendió muchísimo, porque cada vez que a mí se me ocurre opinar cualquier cosa de Xbox, llueve ese tipo de gente. Vámonos por orden, amigos, creo que el primero yo que más me llamó la atención, dijo Phil Spencer, dijo lo siguiente, ahí les va. No estamos en el negocio de vender más consolas que Nintendo o Sony, estamos terceros y poco podemos hacer con lo fuertes que son esos dos. Ok. Ok, ¿no? O sea, es como, ya perdimos, ¿no? O sea, como no hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que hacer. La base, la marca de PlayStation y de Nintendo es tan fuerte que poco podemos hacer, ¿no? A ver, y habla de vender consolas, ¿no? En específico, ¿no? Habla de vender consolas en específico. Y yo acá ponía la pregunta precisamente, ok, la prioridad, y ya nos había quedado claro, la prioridad de Xbox, de Microsoft actualmente, es generar suscriptores de Game Pass. Yo lo que aquí me pregunto es, ¿y dónde van a jugar tus suscriptores de Game Pass? La semana pasada platicábamos de solo un 3% de crecimiento en servicios de Microsoft. Yo me pregunto, ¿qué es tu única esperanza entonces que son los jugadores de PC y la gente que juega en Xcloud a través de sus celulares y otras dispositivas, o qué? ¿Qué opinan, amigos, de esta declaración? Pues sí, la verdad es que un PC, o sea, deberían pensar más en el tema de las consolas, porque pues no todos tienen para comprar PCs, y sobre todo, que puedan aguantar estos juegos tan exigentes y nuevos como Starfield va a ser, que yo no creo que una de gama media le vaya a alcanzar, o tal vez sí, no sé, a correr Starfield, ¿no? O sea, de forma decente. Ojo, digo, de menos deberían enfocarse. Si sienten que por lo claro que está Series X, es decir, nos vamos a apostar mucho más por Series X que nos puede dar más, pues, visibilidad, no sé. Van a sacar una laptop de Xbox que traiga Office en el Game Pass. ¿Qué onda? Killer move. O sea, yo repito, yo acá me llama mucho la atención esta. O sea, ¿dónde van a jugar los suscriptores de Game Pass? O sea, porque se actualizó esta semana otra vez la cifra, la diferencia que hay entre PlayStation 5 y Xbox Series X es, y ya es una separación de 15 millones, ¿no, Alexis? Me parece. Sí. No crees que alguien, es que se me hace, se me haría muy inocente, pero lo único que yo puedo pensar es que Xbox se quisiera convertir en una como tienda o una aplicación. Es que si quieren ser una plataforma, mi punto es, o sea, quieren ser una plataforma, pero el tema de... Sí, pero ni Nintendo ni Sony van a dejar que pongas una aplicación en Xbox. No, que haya Game Pass en sus consolas, sí, no, no, no. O sea, y también si es la esperanza de Phil, oh, Phil, te tenemos muy malas noticias, güey. Ninguno de los dos va a dejar que eso suceda, ¿no? Mi punto es, ¿dónde va a estar el punto de partida, o sea, de venta? ¿Dónde va a estar tu Anakel? Porque también por ahí lo decía, ¿no, Aldo Phil, que para él, ¿no? Y hablaban, le preguntaban también del bloqueo de la CMA, él justo hablaba de la razón, ¿no? Que él decía que, pues para él todavía no existe un mercado como tal de X, de X, ¿no? De Cloud Gaming, ¿no? Como tal, entonces, Ilec, estamos de acuerdo con él, creo que todos estamos de acuerdo con él en que todavía no estamos en ese punto. Entonces, por eso digo, entonces, ¿cuál es tu esperanza, güey? Que llegue ese punto en el que todas las teles, todas las Smart TVs traigan Game Pass y ya la gente, como ahora, ¿no? O sea, ya ahora la gente, ya es difícil quien está preocupado por comprar un Roku o un Fire Stick o lo que sea para ver Netflix. Y eso porque ya todas las teles traen incluidas las aplicaciones. Ya no es necesario otro dispositivo, ¿no? Está por ahí la esperanza de, ¿cómo se llama, Alexis? La consola está vacía de Xbox, este, de la que platicábamos. Ah, el Cast, este. El Keystone, ¿no? ¿Cómo se llama? El Keystone, ajá, el Xbox Keystone. Sí. Pero de todas maneras, eso es, otra vez, abres un mercado y tienes que vender Keystones para que la gente tenga acceso a ellos, ¿no? Repito, no es como que ya esté, ya estemos en ese punto en el que todas las teles, al menos de una marca, creo que ahorita se ha estado experimentando más con Samsung, al menos de una marca, ya traigan Game Pass, güey. Y lo único, sea necesario conectarlo a un control y ya empiezas a jugar. Entonces, repito, ¿dónde piensa? Si ya les importa tan poco y si ya tiraron tanto la toalla en el vender consolas, ¿dónde piensa que la gente va a jugar Game Pass? ¿No? Es mi pregunta. Ajá. Digo, ya no, ya no les queda otra. O sea, la alternativa sería su Keystone, pero quién sabe cuántas vayan a vender, o sea, no. Otra que podría ser fue, pero lo intentó Steam hace unos años, hace como 10 años, que querían hacer como unas alianzas con fabricantes de PC para hacer unas Steam Machines. Sí, sí, me acuerdo. Entonces, supone... Había una Alienware y su puta madre, ¿no? Sí, es que ahí fue cuando valió madres, o sea, porque el plano original era así de, a ver, manden un prototipo o un build de una computadora que sea barata, ¿no? Relativamente. Sí, crean estandarizar, ¿no? Pero que vaya a correr la mayoría de las cosas. Crean estandarizar PC, sí. Y salía Alienware así de, ahí está mi Steam Machine y vale 50 mil baros, ¿no? No, pues. Sí. Órale, pues. Entonces, mi punto es ahorita, repito, falta un punto de venta para Game Pass, a Game Pass le falta puntos de venta, ¿no? Eh, repito, si seguimos con esta ilusión de que toda la gente tiene PCs de última, de media o alta gama, estamos equivocados, la gran mayoría tiene compus de baja, de gama baja, ¿no? Entonces, es el asunto y si ve todavía tan lejano, no sé, xCloud, es que son contradicciones, ¿no? Es como Phil Spencer diciendo, es que xCloud, no, no es nada, no es nada, la CMA nos bloqueó por culéis y después viene acá y nos dice, no, no importa vender consolas, nuestro pedo es el plataforma, la de la plataforma, ajá, y la gente cómo accede a esa plataforma si no es por medio de una consola, de una PC o el xCloud que al parecer todavía no es una realidad, ¿no? Entonces, está, está bastante, está bastante curioso ese asunto. Otro quote, amigos, que rescaté por acá, dice, hacer buenos juegos no es suficiente para vender consolas. ¡Órale, güey! ¡Órale! ¡Nintendo, no! ¡Nintendo, no! ¡Nintendo, no! Creo yo que, sí, o sea, no es lo único, pues, no es lo único, no es como que solo con hacer buenos juegos ya se vendan las consolas en automático, pero según yo, si haces buenos juegos ya tienes ganado el 80% de la carrera, ¿no? Siento. Sí. Sí, sí, ¿no? No. Entonces. Está muy bueno su comentario, pues, hagan buen juego con Redfall, ¿no? O sea, si dices que, o sea, es que, como que pongan el ejemplo de que, a ver, no sé, Redfall, si hubiera salido un buen juego y hubiera vendido mal, ahí sí nos quedaríamos que no está garantizando la venta, ¿no?, de consolas, pero pues no está tan buen juego y no se justifica para que alguien quiera comprar la consola para jugar Redfall. Exacto. Es una situación bien rara, ¿no?, porque, por ejemplo, los juegos fuertes de hace cinco años, pues, era Halo, ¿no?, y entonces, ¿de qué te sirve tener juegos tan chidos si no vas a tener esas ventas porque la gente lo va, mejor va a pagar un Game Pass? Ajá. Entonces, yo creo que por eso, Phil, dice, pues, la neta es que no importa sacar buenos juegos, ¿no? A mí me preocupa muchísimo el que haya hecho, el que haya subrayado, o espero que su intención haya sido otra, pero a mí me, a mí me llama muchísimo porque yo compré un Xbox 360 para jugar Gears, güey, para jugar Halo 3, güey, para jugar Dead Rising 1, ¿no?, para jugar Forza, para jugar Project GoFan Racing, o sea, a mí me, espero que haya sido otra su intención, bueno, o sea, espero que él más bien se haya referido a como de, no es lo único, ¿no?, tienes que hacer otras cosas para vender buenos juegos, yo no sé qué otras cosas sean tan importantes más que los juegos, güey, a mí eso me llama muchísimo la atención. Yo quisiera saber a qué se refiere con otras cosas, porque... Sí, ¿qué otras cosas? En ese entonces era Xbox Live, ¿no? ¿Cuáles son esas otras cosas? Xbox Live sí era una experiencia mucho mejor que la PSN en ese entonces. Sí, sí, sí. Sí, pero ahorita, ¿qué puedes ofrecer más que juegos? Game Pass, no, lo entiendo, Game Pass también, Game Pass es un gran atractivo, ¿no?, Game Pass definitivamente creo que es un gran atractivo para un montón de gente, a nosotros tal vez no podría interesarnos menos, pero para un montón de gente es muy atractivo el servicio de Game Pass, pero repito, creo que si haces buenos juegos tienes el 80% de la carrera ganada, la gente, ¿por qué iba a comprar PlayStation 4? ¿Por qué el PlayStation 3 terminó dándole la vuelta al Xbox 360 en ventas? Hay gente que cree que el Xbox 360 le ganó a PlayStation 3 en ventas, no señor, al final de la generación el Play 3 terminó pasando al Xbox 360, ¿por qué creen? Porque el catálogo de juegos de PlayStation 3 se robusteció muy cabrón, o sea, tuvimos trilogías de Uncharted, tuvimos Metal Gear Solid 4, tuvimos The Last of Fuzz, o sea, tuvimos los Killzone, repito amigos, creo yo, a mí me preocupó mucho esa declaración, es como de, ¿a quién le importa hacer buenos juegos? Puta, güey, no, qué preocupante, güey, qué preocupante esa declaración. Nintendo sigue vendiendo el Mario Bros 1, güey. Sí, sí, muy preocupante en específico esa declaración. Otra que va de la mano, otro quote que va de la mano, dijo, no hay mundo en el que Starfield vaya a tener 11 de 10 y que la gente vaya a empezar a vender sus PlayStation 5, eso no va a pasar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Yo creo que ya también ahorita de entrada ya está suavizando el rollo, ¿no? Porque Starfield no va a sobrevivir el hype ni la expectativa que ahorita ya tienen en 5, güey. Sí, 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 la presión, ¿no? No hay manera. Entonces, es así como para que cuando salga, y pues sí está bueno, pero pues, ¿eh? Es así de, yo les dije, güey, que aunque esta madre sacara 11, no iba a cambiar el panorama, güey. Y esto, digo, definitivamente, nadie va, nadie, aunque Starfield esté chingoncísimo, nadie va a ir a vender su PlayStation 5, ¿no? Eso definitivamente. Pero creo yo que si Starfield resulta que sí está increíble, sí puede causar que muchos jugadores de PlayStation o de Nintendo que no tienen Xbox o que no tenían considerado comprar un Xbox, consideren comprar un Xbox. Y repito, esto va de la mano. Por eso la gente compra la mano, por eso la gente compra consolas por los juegos, güey. Por los juegos, entiendan. También sé que hay un mercado también bastante grande que compra su Switch nada más para jugar Fortnite o que compra su PlayStation solo para jugar Fortnite. Pero en esa decisión, en ese Inter del Gastote, que es una nueva consola, dicen, ok, voy a jugar Fortnite. Mi principal uso de mi nueva consola va a ser el puto Fortnite. Pero, ¿qué pasa si la quiero usar para otra cosa? ¿Por qué no habría yo de aprovechar mi consola para otra cosa? Y voltean a ver y dicen, a ver, ¿qué hay en Xbox? No, pues tal y tal y tal. ¿Y qué hay en Play? Tal y tal y tal. ¿Y qué hay en Nintendo? Tal y tal y tal. Y ahí, creo yo, es donde se termina decidiendo la gente por irse del otro lado y por no tomar el camino de Xbox, ¿no? A Xbox, creo yo, y para nada está siendo un desastre esta generación para Xbox, simplemente está lejos del éxito que están teniendo los otros dos. Creo yo que sí. Game Pass es lo que está rescatando a Xbox actualmente. Creo que es el único atractivo real de Xbox actualmente. O sea, no sé si, igual y la hay, que haya gente que diga, ¿me compro un Xbox para jugar Force Horizon 5? Sí, ¿no? Habrá quien lo haga, ¿no? O para jugar algo como Flight Simulator, que no quiera gastar tanto en una PC, habrá quien lo haga. Pero yo creo que son muy, pero muy poquitos, ¿no? Sí, como que, es que sí, para ciertos juegos hay muy poco nicho que se atreva a comprar una consola nueva y sobre todo nada más por un juego, ¿no? Eso está muy complicado. O sea, si dicen, voy a comprar una consola, pero es porque van a salir muchas cosas, ¿no? Sí, lo platicamos el otro día de qué número de juegos te hace comprar una consola, ¿no? O sea, qué tantos juegos te vuelve atractivo y también cómo se ve el futuro, ¿no? De esa compañía para comprar una consola. Entonces, digo, dijo muchas más cosas, Phil, vayan a checar por ahí la entrevista en el canal de Kinda Funny, pero creo yo, medio preocupantes, ¿no? Algunas de las declaraciones de Phil, o sea, como de, ¿para dónde va Xbox? O sea, a mí me desanima muchísimo, ¿no? Escuchar a Phil y el camino y el ideal que él piensa. Y también, algo, también, otra que creo que vale mucho la pena rescatar, él hablaba de que perdieron la peor generación, ¿no? Él refiriéndose a la generación pasada, a la del Xbox One y la del Play 4, porque de acuerdo con Phil, yo no estoy de acuerdo, la única razón por la que PlayStation les lleva la ventaja que les lleva es porque ganó la generación pasada, entonces toda la gente tiene su librería digital ahí, ¿no? Él decía que actualmente es muy difícil revertir la participación de mercado justo porque no hay este corte, es decir, porque te puede estar todo lo que tenías en PlayStation 4 a tu PlayStation 5. Yo, o sea, obviamente hay un momentum, pero ese momentum se generó porque la gente quedó muy contenta con la marca, con Nintendo o con PlayStation y se formó una fidelidad. Xbox fue tan desastrosa, también la generación del Xbox One, fue tan mala para ellos que mucha gente que nos encantaba Xbox en la era del Xbox 360 dijimos, güey, ya lo que está haciendo la marca no es para mí, no me está gustando el rumbo que está tomando la marca, ¿no? Entonces, Phil también le atribuye mucho a lo que pasó en la pasada generación, lo que se está viviendo en esta, ¿no? Fíjate que tiene un buen razonamiento, ¿no? O sea, te suena bien lógico lo que dice, pero ya, o sea, ya pensándolo por mi parte dije, nunca he pensado en eso, güey. Nunca he pensado así de mi próxima consola va a ser esta porque tengo toda mi librería de juegos, ¿no? O sea, en el caso de PlayStation, por ejemplo, fue... No he jugado Horizon y quiero jugar, güey. No he jugado, o sea, los Spider-Man. Ajá, ajá. Con tres, cuatro juegos que tengan que ya... Que aparte yo esté viendo que se convirtieron en una saga y que me los estoy perdiendo, ya es así de, güey, quiero esa consola. Y no pienso en, ay, ¿qué voy a hacer con mi Halo 1, 2 y 3, güey? O sea, fue así de, güey, pues, si quiero jugar Play 4, pongo mi PlayStation 4 y ya, güey. O sea, en caso de que el Play 5 no hubiera tenido retrocompatibilidad es, pues, pongo mi PlayStation 4 y juego ahí, güey. De hecho, yo, lo que llego a jugar a veces de PlayStation 4 lo sigo jugando en mi PlayStation 4 Pro porque, de hecho, la retrocompatibilidad tiene issues, güey. Yo sí me he topado con issues, ¿no? Entonces digo, pues, ya, güey, juego en mi PlayStation 4. Sí, hasta hace poco todavía no servía bien el Shadow of the Colossus, no servía bien en PlayStation 4. Ajá, tiene pedos. Hay bastantes juegos con problemas. Ajá. Pero mi punto acá es, creo que como jugadores de PlayStation, más bien es porque te gusta PlayStation desde hace un chingo de años, güey. ¿No? O sea, y sabes que PlayStation saca el tipo de juegos que a ti te gustan y que Xbox lo dejó de hacer por casi toda una generación. O sea, fuera de Gears 5, güey. Ahí se acabó. El buen movimiento. Y Gears ya llegó tropezando, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, a mí me gustó mucho Halo 5. A mí sí me gustó la campaña Halo 5. Halo Wars 2 estuvo chido, pero mi punto es, son poquitos, güey. Son poquitos los intentos que hicieron en la era del Xbox One como para mantenerme interesado después de lo que fue el Xbox 360. ¿No? Entonces, este... Pues Phil también, también él, tiene que cargar con los errores de sus antecesores. ¿No? Repito, todo lo que se hizo con Xbox One dejó muy mal parada a la marca respecto a sus competidores. Entonces, digo, ya para concluir, amigos, lo de esta entrevista. Creo que cosas muy polémicas, cosas que valen mucho la pena analizar. Pero que le agradecemos precisamente a Phil por darnos ese material para analizar, ¿no? Y ver esa postura. A mí lo que, te digo, a mí lo que me preocupa de su lado es que dice cosas muy realistas y como bien dice Alexis, muy lógicas. Pero que no se le vio cara. Y él dijo, es que estoy hasta de malas. Estoy en cranky mode, ¿no? Por la semana que hemos tenido y todo eso. Pero él no lo vi como diciendo, güey, pues vamos para adelante y tenemos la idea de solucionar las sillas y así, ¿no? No diciéndome, güey, no sirve de nada hacer juegos buenos. Decide, güey, yo, entonces, ¿pa' qué madres tengo un silla? Imagínate ser parte de su equipo, ¿no? Y de que tu jefe está diciendo eso. Que no está tranquilo. Ajá, güey. Ay, no. O sea, es como si, no sé, Bimbo sale y dice, no, güey, la clave para vender pan no es hacer buen pan. Y digo, tal vez, pues, pero es como bien desalentador, ¿no? Es como bien desalentador, más si hablamos sobre videojuegos. A mí me deprimió mucho, güey. A mí dije, puta, ¿y el Series X? Entonces, ¿pa' qué lo tengo acá, güey? ¿No? O sea, ¿pa' qué tengo mi suscripción a Game Pass, güey? ¿Para probar de vez en cuando un indie? Qué flojera, ¿no? Qué flojera. Pero, pues, ahí está, amigos, algunas de las declaraciones y de lo que dijo Phil Spencer en toda esta entrevista. Muy complicados días ha tenido Xbox. Esperamos que tengan un gran verano. Esperamos que en junio, justo la semana después del Showcase, podamos estar hablando de un futuro brillante que se le ve para Xbox. A mí lo que también me sigue preocupando es que Xbox justamente sigue viviendo del futuro, güey. Y de promesas, güey. O sea, yo ya quiero realidades, güey. Yo ya quiero realidades. Quiero juegos de 100, güey. ¿No? ¿Dónde están esos juegos? ¿Dónde están esos juegos que le van a competir a los God of War Ragnarok? Que le van a competir a los Forbidden West, que le van a competir a los Tears of the Kingdom, ¿no? O sea, ¿dónde están, güey? Y yo te digo, puede tener un gran Showcase Xbox, pero otra vez va a ser así de... O sea, y los juegos, ¿cuándo voy a empezar a jugar tanta promesa, no? ¿Cuándo se va a cumplir tanta promesa? ¿No? Pero bueno, habrá que ver. Ahí, así, así todo lo de la entrevista de El Buen Fil, amigos. Haciendo un paréntesis, amigos, de todo el tema de Xbox, ahorita regresamos ellos, por supuesto, no se preocupen. Aldo, Spider-Man Remastered, por fin, se va a poder comprar por separado. ¿Cómo está el tema de precios? De si quiero hacer upgrades, si ya tengo el de Play 4, ¿cómo le hace uno? Ah, pues, Insomniac Games reveló hace unos días que iba a ser el, ¿cómo se llama? El día del cómic gratis, y ese es justo clave para saber sobre el juego. Porque iban a estar ofreciendo un cómic gratis sobre la... Ah, una precuela a Spider-Man 2, o sea, lo que pasó después de lo que se jugó en Mice Morales. Ajá, o sea, entre Mice Morales y Spider-Man 2, ¿no? Básicamente es el juego. Ajá, exactamente. ¿Ok? Exactamente. Lo estuvieron ofreciendo el fin de semana pasado, y justo ese mismo día, revelaron, bueno, no revelaron, se dieron a... Sacaron el juego individual de Marvel's Spider-Man Remastered para PlayStation 5. O sea, ya está el juego individual, ya está disponible. Sí, recordemos, Marvel's Spider-Man 1, Spider-Man 1 Remastered, en específico, la versión de PlayStation 5, solo se podía comprar por medio de la Ultimate Edition de Miles Morales. Te venía un código, precisamente. Era la única manera, no estaba en la tienda, no estaba físico. ¿Un código para comprar o para descargar? No, para descargar, para descargar, o sea, ya, si no... Ah, qué chido. No tenías que volverlo a pagar, si no, ya nada más lo descargabas. Pero la única manera, güey, de cómo se llama, de conseguirlo, o digital, ¿no? Si digital comprabas Miles Morales Ultimate Edition, te incluía Spider-Man. Pero, repito, no había manera de tú comprar un día Miles Morales. De comprarlo solito. Y después que se te antojara esa versión, Remastered, no había manera de comprarlo solito. Tendrías que volver a comprar Miles Morales, ¿no? Ya finalmente se puede comprar solito, ¿verdad, Aldo? Sí, ya se puede comprar a un precio de 50 dólares. Que, pues... Pues eso vale. Está un poco... Sí. Sí, pues eso vale, eso salió... ¿Es que eso vale? Está más barato que cuando salió, ¿no? Que cuando salió el original. Entonces, si está a 50 dólares individual, o si tienes la copia de Play 4 de Spider-Man, ya sea física o ya sea digital, pagas 10 dólares y haces el upgrade a esta nueva versión. Ok. Está bien. Y ya está disponible. O sea, ya lo puedes hacer. Yo, mi consejo sería, compren un pinche Spider-Man baratísimo en Amazon, que seguramente ahorita está muy barato de PlayStation 4. Está en 600 pesos. Ajá. No está tan barato. Bueno, pues la Game of the Year... Pues es que está 30 dólares, ¿no? Y 10 de la... Sí, sale más barato. 40, así te sale más barato. Sí, sale más barato. Y es la Game of the Year Edition, ¿no, Alexis? Me imagino, la que venden. Game of the Year Edition. Ajá. Pues hagan eso, si quieren jugarlo en PlayStation 5 se ve precioso, precioso se ve Spider-Man Remastered, entonces ahí está. ¿Ya disponible, Valdo? Sí, ya está disponible. Oye, físico no va, ¿no? Se puso a la venta el sábado pasado. No, no va a haber, no va a haber. No, no, no. Supongo que este es el antesala para que ya vayan a dar el primer tráiler grande de... ¿De Spider-Man 2? Sí, 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 tendría que ser este año el Spider-Man 2, ¿no? La fuerza tiene que ser este año, ¿no? Si no, ¿qué vamos a hacer? Sí, dice que otoño, pero otoño, según. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, ahí está el tema de Spider-Man Remastered. Tenemos video, váyanlo a checar, amigos. Tenemos video tanto de la versión de Play 5 como en PC. En PC. Le hice contigo, ¿no? ¿Verdad la de PC? Que estaba ahí chillando tu pobre compu, pero corrió muy bien. Corrió muy bien. Sí, estaba llorando ahí, la pobre. Para que lo chequen. Pero sí. Regresando, regresando al drama de Xbox y todo lo que está pasando a su alrededor. Pues si creían que el score, porque también en la entrevista precisamente Phil dice, no nos esperábamos que estuviera en los low 60s, o sea, en los bajos 60s. Pues te tenemos malas noticias, querido Phil, porque bajó el promedio, ¿verdad, Aldo? Bajó el promedio, bajó el promedio de Redfall en Metacritic. ¿En cuánto anda ya? Se dio a conocer que tienen 59 en total. Y eso es por parte de la prensa, porque por parte de los fans está como a 2.8. Sí, pero eso no importa. O sea, los usuarios, repito, yo siempre la columna de score... Sí, son derrinches. Sí, es basura. Sí, luego es muy bombi, ¿no? No importa de qué juego hablemos, es basura. No importa. El user score en Metacritic no sirve para absolutamente nada. Ah, pues sí, hace poco le pusieron cero a Metroid Prime, ¿no? Sí, sí, sí. Le ponían cero a Metroid Prime. Ahora, ¿por qué review bombearon, no? ¿Verdad? Ahora algunos juegos de Nintendo. Así que por diversión. Varios. ¿Pero qué estará aburrida esa gente en la tarde? ¿O cómo funcionará? Yo creo que se están preparando para ponerle los ceros a Zelda, ¿no? Cuando salgan. Ok. Bueno. Yo creo que sí van a estar lanzando. Este... A Zelda. Sí, bajó a cincuenta y tantos. O sea, high fifties. Yo creo que habría que corregirle ahí a Peele del tema de Redfall. Quedó en cincuenta y tantos. Mira, ahorita está en Xbox en cincuenta y siete. Y empecé en cincuenta y cinco. Madres, güey. Ahí está. Siempre son más manchados. De Cristo. Y precisamente en la entrevista, no, Phil hizo referencia. Y de acuerdo con Phil, porque él hablaba de que esperaban calificaciones mucho más altas, ¿no, Alexis? O sea, él decía que esperaban números muchísimo más altos de Redfall. Y hacía referencia precisamente a las mock-ups reviews. Lo que pasa, amigos, lo que pasa es que todas las empresas, sobre todo de juegos grandes, antes de lanzar un juego, hacen tests, no para buscar bugs, hacen tests de opinión tipo focus group, pero ya del producto final. Y a un grupo de personas, no sé cómo elijan esas personas, les preguntan qué les pareció el juego y cuánto esperan que tenga de calificación. Y de acuerdo con esos simulacros que hizo Xbox sobre Redfall, era un juego que, de acuerdo con Phil, iba a tener prácticamente este... ¿Cómo se refirió? Double digit double. No sé qué. O sea, aquí iba a estar casi por... Dos dígitos arriba. Dos dígitos más arriba. Dos dígitos arriba, exactamente se refería. Es decir, lo esperaban en ochentas. Uy, no, man. Lo esperaban en ochentas, setentas. Pero, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Que si te acuerdas del gameplay que hicimos, yo te dije que cuando lo empecé a jugar, dije, no, pues es un juego como de 7, 9, ¿no? O sea, dije así, pegándole al 8. Entre 7 y 80. Y empecé a jugar y fue así de, no, güey, creo que es de 7. No, no, manches, creo que apenas si le pega al 7, ¿no? Y es algo que ha seguido bajando para mí. O sea, yo ya lo dejé de jugar porque ya no me interesa. Sí, ¿no? Pues así de, no, güey, ya, o sea... Es que, ¿quién iba a pensar...? Hay muchas cosas mejores que jugar. Creo que también lo mencionamos en el video. ¿Quién iba a pensar, güey? Que Dead Island 2 iba a salir tan bien, impecable, técnicamente. Divertido, bien diseñado, se ve increíble, etcétera, etcétera. Y el nuevo juego de Arkane, de Arkane, fuera, iba a estar tan mal, güey. Iba a estar tan de cabeza. O sea, ¿quién iba a pensar eso, güey? ¿No? Qué sorpresa. O sea, qué sorpresa sigue dando esta industria. Creo que también por eso lo hace tan interesante. Qué sorpresa. Entonces, pues sí, amigos, siguió bajando. Esperaba mejores calificaciones Redfall. Y al respecto, Alexis, ¿qué pasó con Steam? Porque en Steam creo que peor, ¿verdad? Bueno, en Steam... Aunque el Metascore de PC está en 1.8 ayer. Hoy ya subió a 1.9. No es un juego de 1.8. No, son bien exactos. Ah, ya neta es la diversión ahorita. Sí, ya nada más te digo es agarrar lo de punching bag al pobre juego. La neta, güey. Sí, no. Pero pues este... Ya entró en la lista de los peores calificados de toda la historia de Steam. Te aseguro que vamos a hacer una lista de 500 juegos peores que Redfall de Steam. Les voy a decir quién está por ahí y creo que sí son peores todos. Mira, está War of the Three Kingdoms. Este es el peor de todos. En segundo lugar, Flatout 3, Chaos and Destruction. ¿Hay algún nombre conocido, Alexis, en esta lista? Sí, sí, sí. Mira, de los AAA, el primero es Call of Duty Wars on Dose. Que es obvio que... Es que pasan cositas, ¿no? Que si está mal el anti-cheat. Que si no les gustó cómo cambiaron un arma. Sí, sí, sí. Que si metió... La última cosa que pasó fue que pusieron unos paquetes que la gente considera que ya es como pay to win. Ajá. Y se fueron a bombear ahí con reseñas. Sí, sí, vimos. Battlefield 2042. Están en... Este es el lugar 25 y 28 de los peores. Fue muy mal. Recientes... Recientes está Wild Hearts. Está Resident Evil Resistance. Ah, es que empecé es una mierda. Es que empecé es una mierda. Ah, ya. Sí, sí, sí. Yo dije, no mames, está bien chido. Pero empecé. Empecé todo. Está Wolfenstein Youngblood, que es horrible ese juego. Bueno, es muy aburrido ese juego. Está raro. Youngblood es raro. Es raro, es raro. Vamos a dejarlo. Aparte, tú te esperabas un Wolfenstein. Y si juegas eso... Sí fue decepcionante, Youngblood. Y después de lo bien que salió Old Blood, la expansión de New Order. Sí, Youngblood fue un experimento raro ahí, sí. Y está Wolong Fallen Dynasty, que no sé, no tengo idea de qué es ese juego. Es el de Koei Tecmo. Es el Sekiro. Ah, el que acaba de salir el Soul. Está increíble ese juego. El Soul está ahí. Nada más que, ¿qué crees, Alexis? La versión de PC. PC, PC. Una mierda absoluta. Oye, ya es un tema de preocupación, ¿no? O sea, ya es de a tiro por viaje, güey. Es de a tiro por viaje. Ahorita mencionaste otros tres, cuatro juegos que en consola estuvieron bien. Y acá muy mal, ¿no? El más reciente, lo que he visto de Jedi Survivor en PC. Madre de Cristo, güey. O sea, eso que se pone todo negro de pronto, güey. Todos los bugs que tiene. El rendimiento que no llega ni a 40 cuadros puede mantener el juego. O sea, algo está pasando con las versiones de PC. Algo está sucediendo, güey. Algo dentro de la historia. Es bien triste, ¿no? Porque el selling point de los Master Race. El selling point de los Master Race es así de, es que acá vas a jugar a más cuadros. Es que acá se va a ver más chido. Es la mejor experiencia. Es un complot, es un complot. ¿Es un complot? De los Master Race. Yo creo, qué bueno, que los bajen de juegos. Está bien. Ah, que los bajen de juegos. Está bien. No, hay algo ahí roto. Hay algo ahí roto dentro de la industria. Sony decía por ahí que no es pereza, que es muy difícil hacer ports para PC. Ok. Yo creo que la única solución es sal para consola. Y después saca una versión de PC digna, ¿no? Mi pregunta ahí es... Por eso salían antes tarde los de PC. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué ahorita? O sea, se está volviendo demasiado complicado desarrollar para las nuevas GPU, para las nuevas tecnologías que hay en PC. Ya es tan grande el abanico como de posibilidades que es dificilísimo atinarle. O sea, optimizar para tanta variedad de GPUs, de procesadores. ¿Qué pasa, güey? O sea, sí ya es una constante, ¿no? Que yo como jugador de PC estaría preocupadísimo, güey. O sea, qué coraje no poder estar jugando Jedi Survivor después de que me gasté 80 mil pesos en una compu. O sea, neta, güey. ¿No? O sea, ¿qué está pasando? Sí, lo que dice el dude de Naughty Dog es eso, ¿no? Que hay tantas configuraciones que es bien difícil. Que tú puedes hacer un producto que esté estable y cuando lo sacas, hay broncas. Pero ahora... Yo creo que tiene mucho que ver. Ajá. No, dime, dime. Este... Pues tiene mucho que ver que es una cosa como tan abierta que se le puede... O sea, mucha gente... Yo sé que no es el caso de Redfall, por ejemplo, pero lo vimos en Last of Us, ¿no? O sea, nosotros no tuvimos una bronca. Más que la carga cuando cargó los shaders. Es que yo lo que me imagino... Pero... Siempre ha sido así en PC, ¿no? El tema de la variedad de configuraciones y todo eso. Y esa es la gran ventaja de las consolas. La estandarización, ¿no? Que los desarrolladores están enfrente de una galería de tiro al blanco y en consolas tienen un objetivo. Le apuntan a ese y le pegan. El tema de la PC es que tienen que atinarle a... No sé cuántas variedades habrá de configuraciones, pero deben de ser decenas de miles, güey. ¿No? Y debe ser muy diferente el cómo se comporta el último GPU de última generación de AMD contra el último GPU de nueva generación de NVIDIA. Y si a eso le sumas procesadores y memoria CNBD y RAM y todo. ¿No? Te queda... Yo me imagino que un monstruo que claramente los desarrolladores, al menos AAA, no están sabiendo cómo sortear. ¿No? Porque están llevando al cargador al límite con estos juegos tan sofisticados. ¿No? Entonces, al parecer el peor lugar para jugar AAA, al menos, se está convirtiendo PC. Yo tengo dos amigos que también eran muy PC gamers. Y que... Digo, ambos tienen Play 5 y todo eso, pero recientemente... Por ejemplo, Jedi Survivor yo no me los hubiera imaginado jugándolos en PlayStation. Y optaron por jugarlo en PlayStation porque en PC no se puede, güey. ¿No? Entonces está... El último caso que fue al revés fue Cyberpunk. El último caso en donde era mucho mejor la experiencia en PC que en consolas era Cyberpunk. ¿No? Y ya ni eso... Pero CD Projekt Red está como muy abocado a PC. Pero de todas maneras... Sí, yo sé, Alexis, pero de todas maneras seguramente se enfrentan a los mismos retos. ¿No? Que se enfrentan a Nori Dog o quien sea a portear juegos a PC. Entonces, quién sabe. En mi opinión es de preocuparse. Ya dejando ahora sí lo de Redfall, amigos, dejando de lado lo de Redfall, hablando de cosas buenas, de buenas noticias, dice Alexis que no. Hablando de cosas buenas, Aldo, Hogwarts Legacy se lanzó, se lanzó esta semana para... La semana pasada, en realidad, para consolas de procesada de generación. Sabemos que Play 4, ¿cómo está la cosa? Pues, bueno, hicieron algunos videos así como comparativos con Play 5 y se confirmó que esta corre va a 900p con 30 cuadros así medio estables, baja a veces un poquito, en Play 4 normales y va a 1080p con 30 cuadros más estables a los del Play 4 normal. Y igual le puede... Ajá, en Play 4 Pro y le puedes cambiar a modo de 60 FPS, pero obviamente baja la resolución. Pero pues va muy bien, digo, hay pantallas de carga más largas. Sí, el único problema como real, 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 real de esa versión, es que cuando sales tú, cuando estás recorriendo Hogwarts en específico, no sé si les pasó que por momento se ponía como una ruedita rápida en PlayStation 5 o en Series X, se ponía como una bolita de estoy cargando, estoy cargando, era de segundo y medio y ya, ¿no? Podía salir. Acá el tema es que no tiene memorias tan rápidas, ¿no? El Play 4 sí tarda bastante, güey. Yo ya vi videos y sí tarda bastante luego en que la puerta se abra y te dejes seguir a la siguiente sección del castillo, ¿no? Fuera de eso, no sé si ustedes ya vieron videos, amigos, o si ya lo vieron corriendo. Muy impresionante, muy, muy impresionante el trabajo de Warner, la verdad. Sí, ese es el único problema del Play 4. Sí, de Avalanche, lo hizo. Que no tiene un estado sólido, ¿no? Si tuviera un disco duro de estado sólido, sería así de, pfff, no tengo broncas en nada. Esa es la versión de Play 4. Sí. De Xbox no ha salido. ¿Y ahora? ¿Cómo están en Xbox One? No, todavía no han salido videos compartidos. Seguro mucha gente no lo ha comprado todavía. ¿Quién sabe? Ajá. ¿Qué ibas a decir algo? De Switch va a estar interesante ver cómo va a estar en Switch en julio, ¿no? A ver si no lo cancelan, ¿no? Que cancelaron ahí este Midnight Suns. Ah, Midnight Suns. Lo cancelaron en Switch. Yo creo que acá no hay tanto dinero ahorita que yo creo que, y quieren más, que no creo que vayan a cancelar la versión de Switch. Yo creo que si va a salir, cómo vaya a estar también. Esa sí que da morbo, ¿no? Esa sí que da curiosidad. Sí. Cómo madres van a meter Hogwarts Legacy en un Nintendo Switch. Va a estar bastante interesante. Entonces, amigos, repetimos, si tenían planado jugar Hogwarts Legacy en Play 4, no hay nada de qué preocuparse. Todo muy, pero muy bien. Bien, peli de Mario. De Mario. A ver, ¿qué sabemos del streaming acá en México y eso? Sí, se mencionó que va a llegar a Prime Video. Y lo más extraño es que se dice que va a llegar el 25 de mayo. Próximo lunes. No, ¿qué próximo lunes? Ni que ocho cuartos. No, no es cierto. No, digo, próximo lunes. ¿Qué es lunes, no? O sea, es lunes. ¿Qué hay lunes? No, a ver, Aldo, el 25 de mayo faltan dos semanas y es jueves. O sea, hacia el aire, puro balazo tuyo. Sí, todo mal. Pero bueno, es 25 de mayo que es cuando se liberan los embargos de Final Fantasy XVI, ¿no es cierto? ¿Ah, sí? Pero sí, el 25. Sí, ¿no? Bueno, fue gente a jugarlo y dijeron que el 25 de mayo pueden hablar de Final Fantasy XVI. Muy bien. Y este, pero el detalle es que no va a salir así de nada más tengo mi cuenta de Amazon Prime y ya lo puedo ver. No. Ah, no, hay truco. Tienes que pagarla y rentarla. Ajá, hay truco. Tienes que pagarla o rentarla. ¿Cómo crees? Tienes que pagarla o rentarla. Es como este fin de semana que estaba viendo Apple TV y me salió que ya estaba Avatar y yo, no manches, así sí la veo. El cuesta y ya le picas y así de 250 barros. No, no, no. ¿Qué creías? ¿Qué creías? No sé. Si todavía no está ni en Disney Plus, y creo que se va a tardar un montón de tiempo. Ok. Sí, entonces, y no han dado fecha así de, bueno, se estima que por octubre más o menos ya llega a plataformas como HBO Max. Sí, o sea, ya libre, ya como parte de la suscripción. Ajá, porque ahí, digo, justo en HBO Max, por lo menos en México, están todas las películas de Illumination. Es lógico pensar que va a llegar ahí. Bueno. Exacto, entonces, si quieren pagar, no sé, creo, el estimado son como 50 pesos por rentarlas, 100 por comprarlas, más o menos. No, 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 más caras, no, cuestan más de 200 pesos al comprarlas. Sí. Ah, bueno, sí, como Mario yo creo que sí, 200. Sí, no, no, no. Pero rentarlas sí está barato, ¿no? Como 50 pesos más o menos. Entre 50 y 100 pesos cuesta rentar una peli en esos servicios, normalmente. Ah, entonces sí, si quieren rentarla o comprarla ahí en Prime Video, pues ahí está. Muy bien. Vámonos rápido, entonces, rumores de Metal Gear Solid 3. Aldo, ¿qué se dijo? ¿Qué se dijo al respecto? Ah, es cierto, el conocido... Insider. El conocido Insider, Ajá, Insider, Jeff Groff, mencionó... Que se está hablando mucho de que ya está a punto de anunciarse el tan rumoreado Metal Gear Solid 3 Remake que estaría en teoría haciéndose en exclusiva para PlayStation y que precisamente se ha hablado en muchas ocasiones que Blue Point Studios es quien estaría en cargo. Y que pasamos de Metal Gear Solid 1, primero empezó el rumor que era Solid 1, después ya brincamos hasta el 3. Ajá, ahora es que el 3. Ya, trilogía. ¿Qué es eso? Güey, que se lo saquen remaster. Ya, ya. O sea, no necesitamos remake, un remaster chido, y ya, güey. Pues con que no hagan lo que hicieron con Silent Hill. Porque, este, la neta, 4 sí es una mamada que esté ahí atrapado en PlayStation 3, ¿no? Siento. Sí, sigue ahí atrapado todavía. Pero sí, eh, digo, si hacemos como unas, este, teorías, se está hablando que 25 de mayo, o sea, o también 25 de mayo se va a hacer... Otra vez el próximo lunes, según Aldo. Se va a hacer un showcase de PlayStation, precisamente, y ahí se anunciaría esta cosa, junto con el trailer de Spider-Man 2, dicen, pero no sé si... Y ahí que tiene alianza muy fuerte, ¿no? Entonces Sony, ahorita, actualmente, con este nuevo Konami, ¿no? Con este nuevo Konami, que pues, ahorita lo único confirmado en realidad es el remake de Silent Hill 2, ¿no? En específico. Sí. Entonces, este, justo, entonces Alexis Showcase de Play va a haber este mes, entonces. Sí, pero ese es de... Sí, sí, yo. No se la sabe Aldo. Yo, yo. Por eso dije, Alexis, ¿no? Y si es el 25 de mayo, ¿no? No, sí, pero dijiste Alexis. Por eso, Alexis va a dar la nota, ¿no? No, yo, yo. Yo, yo. Ah, bueno, entonces dije la de Aldo. Sí, yo, 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 yo. Resulta que también el mismo Jeff Groff dio a conocer como un calendario. De los eventos que van a haber este año. Y justo en el primeritito, en el primeritito lugar, dice que un nuevo PlayStation Showcase, que es el próximo, como ya mencionamos, 25 de mayo. Bueno, según, ¿eh? Según. Sí. Y en teoría, se debería anunciar la próxima semana para que, según esto, no se ve eclipsado porque sales el del viernes, según esto. Pero tampoco garantiza que lo vayan a anunciar, entonces queda por el aire si va a estar o no. ¿Qué clase de insider es ese, güey? Fácil, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Así de, ahí está el rumor, pero no les aseguro que vaya a pasar, ¿no? O sea. Ajá. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, a ver si hay nuevo Showcase, a ver si sí, lo de Metal Gear Solid 3, ¿no? En específico. Ahora sí, ventas de Switch, Aldo. Ventas de Switch. Lo primero, lo de Nintendo. Nintendo salió a hablar de qué onda con el sucesor del Nintendo Switch. De manera tajante, de manera tajante. Que ahí fue Furukawa, ¿verdad? Que contestó, Aldo. Sí, Furukawa dice que... Que no. Que por el momento están enfocados. Es que no lo dijo. No, pues es que no van a decir que va a salir un nuevo Switch cuando ahí viene Zelda, ¿no? Sí. Ajá, y de todas maneras no lo dijeron tan, así tan directo, sino que mencionaron que prevén vender otras 15 millones de consolas durante el siguiente año fiscal y que solo están centrados en vender únicamente Switch. Entonces, eso quiere decir que no están centrados en anunciar otros dispositivos mientras estén tratando de vender esas 15 millones de consolas. Pero luego Nintendo dice que no y luego a la mera hora sí las revela. Entonces, pues ya será cuestión de esperar un nuevo directo que yo creo que va a ser hasta septiembre. Yo creo que se van a asaltar junio, la verdad. No, 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 no creo que vayan a hacer algo en junio. O tal vez son mini con terceras compañías, pero de ellos, de ellos... Sí, no, parece que no hay evento en junio. Switch, entonces, nueva consola. Ya dijeron que por lo menos este año fiscal, es decir, hasta abril de 2024 no hay nada. Y ya, a ver, entonces, ventas, Aldo, ventas, números... Y respecto a las ventas, se confirma que ahorita son 125,262 millones de unidades distribuidas. O sea, ya casi... Por lo menos ya es la segunda consola más vendida de Nintendo. Ya le ganó al Wii, ya le ganó al Game Boy, todavía falta que sobrepase al Nintendo 10 que tiene 150 y algo. Yo creo que igual y si llega. Creo que ya no llega. ¿Quieren que lo pase? Pues quién sabe, güey. ¿Cuántos millones faltan? Faltan 20... Faltan 25, como 25, como 27, ¿no? Entre 25 y 30. ¿Igual y sí? Sí, 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 sí. Igual y sí. Ah, ok. Si el pronóstico es de 15, puede que sí pase. Bueno. Puede que sí. Y en cuanto a las ventas de juegos, digo, en el top 10 seguimos teniendo en primer lugar al Mario Kart 8 Deluxe con 53 millones. Sigue vendiendo Mario Kart. 53,79 millones. Exacto. Que yo repito, 125 millones de Switch allá afuera, no digo, quitándolos, porque me decía, es que Nintendo tiene tantas consolas vendidas porque compran más de uno. O sea, esa gente es que está en su burbujita. O sea, ese dude cree que mucha gente, que habemos mucha gente, que tenemos más de un Switch. No, 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 no. La gran mayoría de la gente compra un Switch y ya, güey. Y ya, este pedo de Aldo comprando 20 Switch, güey, en una misma situación. O yo que tengo dos, tengo tres, creo. O sea, no es común, güey. No es común, no es común. Es nuestra burbujita. Salgámonos de la burbujita, ¿no? Yo digo, güey, 125 millones, solo 50 millones de Mario Kart. Entonces, ¿y los otros? Sí, está raro, ¿no? ¿Qué pasó con los demás? ¿Vosotros por qué no tienen Mario Kart? Bueno. ¿Qué más? Exacto. Y de ahí sigue Animal Crossing, Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Tears of the Kingdom. Y después sigue... Ah, Tears of the Kingdom tal vez le ganó. Ya está en la lista. Ya está. Tú no lo sabes, pero ya está en la lista. Yo le digo, va a superar a Breath of the Wild. Va a superar a Breath of the Wild. Yo creo. Yo creo. Y digo, también está Pokémon Espada y Escudo, que se me hace raro que estén tan bajos, pero porque antes siempre encabezaban el primer lugar, entonces ya Pokémon ahorita ya no está tan fuerte como antes. ¿Y de juegos recientes, Salgo? Y de juegos recientes, Xenoblade Chronicles, del año pasado, que sí es reciente un poquito, no tiene ni un año. Sí. 1,86 millones, ya casi llegamos a las dos. No nos va, ¿eh? Fire Emblem Engage. Sí. Está bien, digo, para hacer Xenoblade, que casi no venden. Sí, sí, sí. La verdad. Está bien. Fire Emblem Engage, 1,61 millones en tan solo tres meses. Está muy bien. Está bien. Fue en febrero, ¿no? Sí. Ajá. Y Kirby Return to Dreamland Deluxe, 1,42. ¡A la persona! Está cabrón, güey. Sí, pinche ki. Rime en un robo de Wii, güey, esté vendiendo así, ya, uno y medio millones de copias. Ya se pagó, se repagó, o sea, ya está, no, no, mami. Está en un punto Nintendo de sano, güey, de salubridad financiera. Todos sus proyectos a los que les avienta lana, el proyecto regresa con dinero en la mano, güey. Está muy cabrón. Sí. O sea... Debería lanzar el Kirby. Debería de haber una... Esa estadística, ¿no? De cuánto, por ejemplo, cuánto dinero les ha dado... Cuánto costó Super Mario Bros. 1 y cuánto les ha generado el primer Zelda, ¿no? No, ni siquiera es necesario irte hasta allá atrás, Alexis. O sea, ahorita creo que estaría más bien interesante saber cuánto costó a rehacer Kirby de Wii y cuánto dinero les está regresando. Y es un pedo, amigos. Y digo, fuera de Kirby de Wii. Ah, Kirby es la onda. Y nos va... Sí, por supuesto. Es que son muy buenos juegos, güey. Y son buenos remakes. Y Metal Prime... Pero hacer buenos juegos no importa, de fan. No importa, no importa. Aquí no vende el console. No importa. Metal Prime Remastered también un millón de copias, ¿no, Aldo? También un millón de copias. Ajá, un coma cero nueve millones. Ajá. El tema acá es la industria. ¿Ustedes creen que Xbox y PlayStation no están ya volcando a ver ese pedo? O sea, de... ¿Por qué estos güeyes están invirtiendo cinco pesos y les regresan cinco mil? Y yo estoy invirtiendo dos millones de pesos y me regresan a... Si bien me va, me regresan dos millones trescientos. ¿No? O sea, si ya tuve éxito, me regresaron dos millones trescientos. O sea, el modelo ahorita de este pedo doble A de Nintendo, e inclusive con producciones del tamaño de Xenoblade Chronicles 3. Xenoblade Chronicles 3 es un juego totote. Es una producción grandísima, güey. El mismo caso de Tears of the Kingdom. Pero Tears of the Kingdom, yo creo que no... Costó una fracción de lo que costó Burning Shores. O sea, para darnos una idea, güey. ¿No? Para darnos una idea. Entonces, es un modelo de negocio que yo me imagino... Ya le urge empezar a imitar a PlayStation y Xbox, ¿no? Ya el tema doble A. Ya vete por doble A. ¿No? No sé. Está mega impresionante esos números. ¿Y ya hay algún otro que destacar, Alba? Pues, de momento dice que mil treinta y seis... O sea, mil treinta y seis millones de juegos han sido distribuidos de Switch. También se menciona ese número. No, mil treinta y seis millones, ¿no? Ajá, mil treinta y seis millones. Ajá. Ah, dijiste mil treinta y seis. O un billón. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice un billón? Mil treinta y seis millones. Serían mil treinta y seis millones. Y en inglés es un billón, ¿no? Un billón. Un billón es mil millones en español. Sí, millones es mil millones. Acá estamos mil treinta y seis millones, ¿no? O sea, que es una pinche encerrada. Pero bueno, ahí algunos de los números, amigos, después del reporte financiero de Nintendo. Mega impresionante. Cada vez que hablamos de números de Nintendo, de dinero, repito, están nadando en lana. Están nadando en lana y no importa el proyecto que hagan. Ya es tan sana la base de consolas puestas en el mercado. Y la gente está tan confiada en que el juego que lances va a estar chingón. Que lo que sea. O sea, ve la sorpresa que fue Metal Brand Remaster. Y la sorpresa que fue el propio Kirby, ¿no? Este, Kirby y este Return to Dreamland Deluxe, ¿no? Que dirías, güey, ¿a quién madres le va a importar un remake de Kirby? El Kirby. Pues resulta que a mucha gente sí nos importó y lo fuimos a comprar, ¿no? Por lo bonito que está. ¿No? Pero bueno, ahí está, amigos. Algunas de las noticias más importantes de esta semana. Vámonos, vámonos a platicar un poquito de lo que hemos estado jugando esta semana. Y de cine, claro. Nunca dejamos de jugar. ¿Qué probamos esta semana? Y estamos de regreso, amigos, aquí en Atomix Podcast 413. Para platicar de lo que hemos estado jugando esta semana. Yo no puedo hablar. Hasta la próxima semana les cuento. Esta semana sale cobertura de algo bien importante. No se preocupen. Aldo, ¿tú estuviste jugando algo? Yo. Bueno, cobertura de Star Wars. Ah, sí, cierto. Estuve tratando de completar. Sí. Estuve tratando de completar Star Wars Jedi Survivor. Y pues me sigue sorprendiendo la cantidad de cosas que tiene. Qué maravilla está Jedi Survivor. Qué cabrón está, güey. Qué juegas. Definitivamente creo que el palaterna del hotel. Definitivamente. Sí, entra, entra, entra en los 10. Increíble está Jedi Survivor. Creo que sin duda tiene que estar ahí. ¿Qué pedo? O sea, ¿creen? ¿Dos juegos de licencia van a estar ahí peleando? ¿Goti? ¿Hawarts y Star Wars? Ah, sí, Hogwarts. Si te dieran a escoger entre Hogwarts, sí. Así que nada más tienes para comprar un juego, ¿cuál comprarías? Fíjate que, mira, ahí te va. Star Wars. Creo que como videojuego es muy superior a Star Wars Jedi Survivor. O sea, a nivel de mecánica, diseño de niveles. Creo que sí, pero creo que no tuvo ese feeling y esa magia de empezar a recorrer Hogwarts, güey, en Hogwarts Legacy. O sea, creo que eso no lo tiene Jedi Survivor, pero sí es mejor juego Jedi Survivor. Sí, es más. O sea, pues, el Spawn Entertainment es mejor estudio que ese Avalanche, ¿no? Entonces, sí, sí, creo que es mejor juego al final del día. Siento que, sobre todo, por ejemplo, los temas de historia de Hogwarts Legacy, al final sí se cae bien cabrón la historia. Así es como que, híjole, ¿le empieza a faltar por ahí? No me malinterpreten. Es un gran juego Hogwarts Legacy que creo yo también merece estar en terna de lo mejor del año. Pero bueno, Alexis estuvo jugando, lleva ya un ratito jugando Humanity. Si ustedes dirán, ¿qué chingazo es Humanity de afán mames con tus hipsteradas? Sí es una hipsterada, pero es una hipsterada ya bien conocida. Humanity es el nuevo juego de Enhance. Enhance es el estudio ahí que funda Tetsuya Mizubuchi, ahí en la era de cuando sale Rez, ¿no? De los Lúminis. Ellos hicieron Tetris Effect, ¿no? Recientemente y todo eso. Y ahora presentan esta marihuanada que... Sí, Alexis, a ver, empiezanos a contar un poquito de Humanity porque cuando lo revelaron... ¿Cuándo lo revelaron? ¿Lo revelaron en un State of Play, creo? En el State of Play. En el State of Play. En el State of Play. Fue de las primeras cosas que me tocaron cubrir aquí. Ok. Me acuerdo que sí. Como bien... Como bien... Abstracto. No sé, lo quieren hacer así como que muy misterioso, ¿no? Y con mensaje, ¿no? Porque tanto en el trailer... Como crítica social. Sí, cuando empieza el juego y también fue lo que utilizaron cuando lo presentaron es así de... Un día desperté y era un perro. Y yo, ah, cálmate, metamorfosis, ¿no? Pero eres un Shiba Inu, pero eres un Shiba Inu. Al momento yo siento que eso no tiene nada que ver, o sea, podría ser un cursor y sería lo mismo. Ok. No sé si después... No sé si después se vaya revelando como... O sea, hay la promesa de que sí vas como descubriendo cosas que ya van como construyendo una historia que usted va a tocar emocionalmente, ¿no? No sé, existencialmente, ¿por qué? Empícenos a describir un poquito el juego, Alexis. ¿Cómo es? ¿Cómo se juega? Porque a mí me dio como mucho la impresión como de Lemmings, pero tal vez no va por ahí. Cuéntanos. Ajá. Sí, lo primero que piensas es Lemmings porque... Pues eres un perro y se abre una puerta blanca, aparece una puerta blanca. Ajá. Todo esto se juega sobre un espacio flotante. O sea, son cubos o es un cubo que está flotando y la gente empieza a salir de la puerta y pues van derecho, ¿no? Entonces, si tú no les dices nada, ellos caminan y se caen por el otro lado. Se caen por la orilla del cubo. El perro lo colocas en alguno de los... En algún lugar donde tú veas que van a pasar caminando y aprietas un botón y aparece un cursor redondo y tú aprietas el D-pad para donde quieres que den vuelta. Ajá. Y para allá... O sea, pastorea gente. Básicamente. A ver, entonces, a ver, vamos a regresarnos un poquito. Entonces, empieza el nivel, ¿no? Empieza cualquier nivel, dices, es un cubo flotante, es un área en la que se abre una puerta y empieza un stream de personas, ¿no? De NPCs. Ajá. Empiezan a salir a caminar y me imagino se empiezan a caer por un acantilado, por un borde y se empiezan a caer o algo así. Por el borde, ajá. ¿Y cuál es tu objetivo? Llevarlo al punto B dentro del mapa o cómo? ¿Cuál es el objetivo? Sí. Ok. Hay un cuadro que brilla, ¿no? O hay otra puerta. Y entonces tú tienes que, porque la instrucción es, tú tienes que llevarlos a la luz. Entonces, lo primero que te viene a la mente es, esta es gente muerta, ¿no? Ajá. Y las tienes que llevar a la luz para que trasciendan. Ajá. Pero no te, o sea, te sueltan las cosas así como a cuentagotas. Al principio, pues sí, nada más es poner las direcciones y que tomen, o sea, que den, como Chuchu Rocket. Ok. O sea, empieza a salir la gente y tú les pones para donde den vuelta y que terminen en el punto B. Ok. Este, vas a avanzar. Sí, sí, pero falla la garganta. Ay, Phil Barrera, güey. Es el podcast de fallar de las gargantas fárridas. Sí. Ajá. Entonces, después te empiezan a soltar así de, ah, ok, te vamos a dar un poder, ¿no? Ahora puedes ponerles, aparte de las flechas, les puedes poner que salten. Ok. Y te van agregando cosas así de, oye, hay unos monos dorados que son un poquito más grandes que los normales y pues te dan más puntos, ¿no? Entonces, estos monos generalmente están en una situación en la que si tú cometes un error, ya lo perdiste. Ok. Después, como que yo creo que todos lo que vamos a pensar al principio es que si se te cae cierta cantidad de personas, pues vas a perder. Ajá, eso te iba a preguntar cuál es la condición para perder. Llega un momento en el que te dicen, este, no, pues mira, esta gente como son almas. Es que no lo dicen así, pero te hacen entender que es un rollo espiritual. Ok. Entonces, ya están muertos, ¿no? Teóricamente. Entonces, si se vuelven a morir, pues vuelven a salir por la puerta. Entonces, no hay problema en que tú estés dejando que se esté cayendo la gente mientras estás pensando. Dragon Ball desaparecías, ¿no? Si te vuelven a matar, desaparecías, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Te acuerdan de esa regla? Si te matan muerto, si te matan muerto. Si te matan muerto, desapareces ya. Entonces, pues ya se van complicando las cosas, ¿no? Te dan un salto doble, te llega un momento en el que ya puedes sacar un comando con el que nada más tienes que correr y la gente te va a estar siguiendo sin que tú estés poniendo los marcadores, ¿no? El rollo es que después empiezan a salir, por ejemplo, cubos de agua en los que se caen y como que nadan. O sea, hay cosas que empiezan a alterar las rutas que tú marcas. Ya. Y no he llegado a este nivel, pero ya, o sea, de plano ya al final empiezan a sacar sables de luz y se pelean entre dos facciones o salen gigantes que tienes que atacar. Ajá, eso bien, güey, que empiezan a poner medio Star Wars, ¿es cuál el pedo? Ajá. Ok. Sí. Entonces todavía no llego ahí. Siento que va muy bien la progresión en cuanto a cómo te van soltando las habilidades y los nuevos poderes. Le llaman poderes porque en realidad nada más así de, oye, nada más aparte de marcar la dirección en la que quieres que caminen, puedes marcar saltos y puedes hacerlos que floten y puedes hacerlos que, o sea, todo tiene un contra. Entonces es un puzzle game, ¿no, Alexis? Es un juego de puzzle. Sí, hay muchos juegos de este tipo. Yo me acuerdo mucho que cuando Xbox empezó a hacer su tienda en PC, había uno que se llamaba Tinker y era igualito, era un robot y a la vez podías hacer más cosas. Ajá. Estaba muy chido, no sé si tú me has ido existiendo, pero estaba muy chido y era gratis. Entonces, obviamente, todo este tipo de juegos. O sea, si yo te pregunto qué tal está Humanity, ¿qué tal está? Es que creo que sí te tienen que gustar los puzzles. Ajá. Como que si me lo regalaran, está chido, pero no es algo que yo diría así de, ah, no manches, quiero Humanity, ¿no? Claro. O sea, sí creo que le falta ese atractivo. Más por tu perfil, ¿no? Tal vez de jugador. Ajá. Tal vez, no sé. Pues es que sí me gustan. O sea, son juegos que como que se tienen que aparecer en mi vida para que yo diga, no manches, son bien chidos. ¿Y qué tal está del lado como sensorial? Porque precisamente Enhance es un estudio que el mame ese de ser un juego sensorial, ¿a qué me refiero con sensorial? A que te estimule como todos los sentidos desde redes, ¿no? El propio Lumines, la música es muy importante, todo eso. Por Tetris Effect, ¿no? Tetris Effect es un pedo, sobre todo en VR. Tetris Effect es increíble. Es increíble Tetris Effect, sobre todo en VR, como toda una experiencia audiovisual, ¿no? Y de hecho Humanity también tiene compatibilidad con PlayStation VR 2. ¿Qué tal está de ese lado? O sea, ¿qué tan Mitsubishi se siente precisamente el juego? Es como muy zen. O sea, sí te transmite una... Creo que sí es un juego del que si estás muy estresado te puedes sentar un ratito. Porque tampoco es un juego que te... al momento te cause como frustración. Y aparte, si pones pausa, te aparece ahí una... O sea, entre el menú, está la opción de... Ya, quiero ver la solución. Ok. Entonces, en cualquier momento, pues tú puedes decir, ya, güey, ya me harté o no me gustó o no le encuentro, ¿no? Entonces ya voy a ver cómo es. ¿El DualSense Alexis cómo lo ocupa? Si lo ocupa... Digo, lo estás jugando en Play 5, ¿no? Yo no lo he ocupado, ajá. Pero yo no me ha salido algo que... O sea, ¿no vibra bonito o...? ¿No vibra así como diferente o...? Pues no, no es así como... No tiene algo como... ¿no? Las luces no cambian así muy... Qué raro, güey. No lo he notado. ¿Estás seguro eso? Porque se me hace como... Yo cuando salió Humanity y lo anunciaron como tanto para PlayStation, fue así, güey, estos cabrón seguro se van a volar con el uso del DualSense. Yo creo que está hecho para... para VR. O sea, yo creo que ahí sí puedes como experimentar Así va a salir en VR, ¿no? Sí, está disponible. Y al momento... Lo puedes jugar en VR 2. Sí. Lo dije. Al momento creo que el juego... El juego que he jugado que usa mejor las capacidades del DualSense ha sido el del... Es el de Astro, que viene... Sí, todo el mundo dice que es Astro Bot. Está increíble. Sí, está bien chido. Se me hace triste, ¿no? Porque nadie... Nadie hace eso porque si tú haces un juego que va a salir en Xbox y en PC, no puedes hacer algo que esté específicamente hecho para el DualSense. Sí, totalmente. Es labrón. Es lo que he estado para eso, ¿verdad? Sí, es nada más como para exclusivos. Yo creo que todo el mundo elige Astro Bot por lo... Por el primer impacto, ¿no? Que es usar un DualSense, ¿no? Yo creo que eso... Pero ya hay muy buenos ejemplos. Pues ya hay... Jedi Survival, por ejemplo, ¡guau, güey! ¡Qué bonito vibra! ¿No? Dead Space también, Remix Dead Space, qué bonito vibra. Returnal, qué bonito. El Ratchet, Unclan. El Ratchet, Unclan, Crypto Apart, también, qué bonito, güey. Ya hay muy buenos ejemplos. Entonces, Alexis, digo, para redondear el tema de Humanity, sé que es para un público específico. Está como por ocho, ¿no? Digo, fuera del número de la calificación, es como para un público como específico, ¿no? Que le gusta este tipo de experiencias. Pues repito, si han jugado algo del estudio, sabrán más o menos a qué se atienen, ¿no? Sí, ya que se han pausado. Mira, un problema que sí lo encontré es que al principio yo sentía que tú colocas al perro y hacia donde está viendo el perro es donde vas a colocar tu flecha, ¿no? Y resulta que no, resulta que la colocas donde tú estás parado. Entonces, eso sí, al principio me causó. Como a los primeros dos niveles, yo no entendía bien así de, güey, ¿qué se está poniendo la flecha donde no quiero? Pero ya descubrí que era eso, ¿no? Pero, no sé. No sé si al principio me dio la impresión que las cosas... No sé por qué me dio la impresión de que las cosas iban a poner adelantito de donde estaba el perro. Ajá. Tiene que ver con cómo empieza el tutorial que estás tú al lado. Sí, sí, sí. Es un tema de interfaz, pero... Esa es la única, güey. Sí, ahí está, amigos. Es un poquito de Humanity este juego. Si no lo tienen en el radar, creo que deberían. Repito, sobre todo si son fans de Mitsubishi, de Res, de Tetris Effect, de Lumines. ¿No? Etcétera. Todos estos trabajos que creo yo toda esta lista de juegos que cuando lo revisé dije, ah, mira, sí, tengo todos. O sea, sí me gusta, güey, lo que hacen estos cabrones. Pero sí son como... Y si lo revisas son juegos muy específicos, ¿no? Son muy especiales. No cualquiera juega a Lumines, güey. O no cualquiera se va a juntar. A mí no me gusta a Lumines. ¿No? O sea, son juegos muy específicos, güey. Entonces, hay a considerar. Y ahora, físico no hay anuncio, ¿verdad, Alexis? Lo quiero, güey. No, no hay... No hay anuncio. También no hay anuncio. Yo creo que eventualmente... Está en Play 4 también iba a salir, ¿no? Sí. Iba a salir en Play 4. Sí, va. Es Play 4, Play 5 y PC, me parece, Alexis. Tenemos fecha ahí de lanzamiento y todo eso, porque todavía no sale. La fecha de lanzamiento es el 16 de mayo. O sea, ya la próxima semana. 16 de mayo. Y según yo, sí es Play 4, Play 5 y PC, ¿verdad? Por el momento. Sí. Entonces... Play 5 y PC, 4 y en Steam. Para que lo tengan en cuenta, creo que no es poca... Bueno... Es que luego, luego... Digo, a ver, tenemos tiempo, ¿no? De dedicarle una reseña, ¿no? A un juego como Humanity. Ahorita salió en buen timing, ¿no? Salió en buena ventana que nos agarró con tiempo. En otra época, probablemente hubiera dicho, pues no, lo vamos a tener que dejar pasar, ¿no? O sea... Pero creo que es una curiosidad, amigos, que repito, si a ustedes les gustan los juegos de Enhance. Deberían de tener en cuenta, ¿no, Alexis? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Son 90 niveles, pero tiene el rollo de que tú puedes hacer tus propios niveles y exportarlos y jugar niveles de que la gente haya hecho. Ah, ok. Pues creo que si logra tener una audiencia, sí va a tener... O sea, si ves un juego que te va a dar... Sí. Sí, sí, sí. Un chorro de que jugar. Bueno. Ahí está, amigos. Ahí está Humanity. Repetimos, próxima semana. Inclusive, tu saldo ya va a poder también platicar. Todos. Es que ya el fin de semana todos van a estar jugando Zelda. Sí. Entonces, podremos platicar, creo que de manera un poquito más amplia. Por supuesto, va a haber cobertura. Repito, por ahí, como anunciaba Metacritic, esta misma semana. Pueden esperar ya los contenidos de Humanity la próxima semana. La próxima semana les tenemos también ahí la reseña. La reseña completa y un videíto, por supuesto. Vámonos, vámonos a platicar, amigos, un poquito de cine. Quedándonos cuente qué tal está Guardians of the Galaxy 3. Regresamos. Ajá. Porque también tenemos algo de cinéfilos. Charlamos un poco del séptimo arte. Ya estamos de regreso, amigos, aquí en Atomix Podcast 413, ya en el último bloque, para platicar un poquito de cine, ahora cine específico, porque se estrenó, se estrenó Caballeros del Zodiaco, Caballeros del Zodiaco. Oigan, que sí, sí, ya confirmado, ¿no? No, que voy a ir. No, a mí ni me gustan los caballeros, a mí me van los caballeros del Zodiaco. No, 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 yo nunca fui mucho caballero zodiaquista. O sea, pero pues sí, se confirmó, ¿no? Que es, o sea, es una vasca de película. Sí, es terrible. Sí. Que a nivel Dragon Ball, sí, es como. Que es como, que es como, ajá, es el Dragon Ball Evolution contemporáneo. De hacer alimentar el, sí, no, de aparte de hacerlos como, como gringos, ¿no? Así de, es que hay mercados diferente. Sí, hay mucha lana ahí. Sí, pero si la gente le va a gustar, o sea, creo que pasó con Dragon Ball, o sea, Dragon Ball la primera vez que la trajeron a, a América, llegó a Estados Unidos, y los gringos fue así de, espérame, le voy a cambiar el nombre a Goku, que se llame Cero. Y a Krillin le pusieron también otro nombre. No, el opening, el opening se lo cambia. Ajá, entonces. Sí, pero creo que ya. O sea, si ya viste tantas veces no funciona. Lo que sorprende aquí es que dices, güey, ya estamos en otra época en la que claramente hay un público grandísimo al, al que le encanta lo japonés. Y me refiero a lo japonés, a como está hecho en Japón, a como les gusta. A los japoneses, ¿no? Entonces, sigue sorprendiendo que hay este tipo de mierdas, tipo Caballeros de Zodíaco, ¿no? Cuando dices, güey, yo creo que tarde o temprano va a salir algo bueno. Tarde o temprano. Va a acabar saliendo algo que de verdad funcione. No, live action, me refiero, o sea, Dragon Ball o... Sí, sí, sí. Y va a ser, tiene que ser una de las grandes, que es a las que les mete lana. Pero bueno, a ver, Aldo, se estrenó finalmente Guardians of the Galaxy 3. Venía con una responsabilidad pesada porque pues Marvel, el MCU no la está pasando tan bien. Y pues se anticipaba también como una película no tan buena. Digo, está ahí James Gunn, lo cual también me dio garantizado. Te da algo de garantías. Cuéntanos. Sí, siento que esta película... Para empezar, ¿qué comiste en el cine? No nos importa tanto la peli. ¿Qué comiste en el cine? ¿Cuánto gastaste en el cine? En el cine. Es que como comí previamente en el KFC, nada más me compré unas palomitas y ya. Ah, pues salen más baratos. Peladito, fíjate, el son de... Palomitas con doritos. No mames, de postre. Pesadísima. Yo les iba a decir que el son de... Echarle la mermelada del KFC al pollo, ¿no? Echarle la mermelada del KFC. Echarle la mermelada. ¿Eres de los que les echa mermelada al pollo? Es que sabe interesante. No manches, ¿no? No sé, esos guacalismos que manejan ustedes. Al final vas a consumir el bollito ese con la mermelada. Sí, pero una cosa es comerte una pieza de pollo y después de postrecito un biscuit con mermeladita. Ah, echarle mermelada al pollo. A echarle directamente la mermelada. Para mí es algo bien, bien distinto. Bien, bien diferente. Yo una vez vi a alguien... Es que no sé si... Bueno, voy a decir que es alguien. La gente que dipea las papas en el sonday. Está bien. En la malteada, no. Yo he visto en la malteada. No, yo una vez vi a alguien que hizo la gordez, la marranada, en mi opinión, de que se acabó la cubeta del pollo y ven que queda escarchita, ¿no? En el fondo queda pedazos de... Agarraron, abrieron un gravy y le aventaron el, ¿cómo se llama? Todo lo que quedó abajo de la cubeta. Entonces hizo una especie como de, pues, de cereal, güey, ¿no? O sea, el puré de papa, el puré de papa, perdón, con gravy, con todo el resto. No suena tan mal, pero sí está muy, muy, este, muy obeso, ¿no? Sí está muy... Está muy córbido, ¿no? Como dice Luisito, comunica. No, pero bueno, a ver, ahora sí la película... Ah, bueno, sí, pasamos a la película. Desde... Yo creo que desde Spider-Man, No Way Home, no había algo así que valiera tanto la pena en Marvel. O sea, desde eso, tuvieron que pasar tres años, tres años tuvieron que pasar para que volviera otra película a la pena y... Y qué mal que, pues, James Gunn ya se fue a DC. No, qué bien, a ver qué hace ella. Sí, yo también digo que qué bien, pero bueno. Bueno, sí, en parte, o sea, sí que bueno que se fue a DC, pero qué mal que ya no va a seguir haciendo cintas de Guardianes. Porque, digo, el final pinta para que haya más. No, no voy a decir nada más allá de eso. Nah. Hay gente que sí... Dicen que sí lloras. Hay gente que sí dice que sí llora, ajá, pero es que es por un tema... Ya, vayas a revisar. Si están llorando en pelis de Marvel, algo anda mal en sus cintas, güey. Algo anda muy mal en sus cintas, güey. Es que luego vi a esta gente que lloró en Jurassic World, pero bueno. ¿Quién madres va a llorar? De la pena ajena, yo creo, porque güey, ¿quién va a llorar en Jurassic World? ¿En qué parte? Es que no sé. Es que blue. Es que no ves que luego la isla se muere, o sea, se explota la isla de dinosaurios. Y quedan ahí unos cuyos largos ahí como llorando. ¿Ahí lloraron? No manches, neta, lloran los dinosaurios, güey. Yo lloré de la pena ajena en varias partes de esa peli, güey. ¿No? En varias partes de esa peli yo lloré, pero de pena ajena. Entonces, padrísimo. Bueno, bueno. Sí, la verdad vale mucho la pena. Tiene tal vez su exceso de chistes como siempre. O sea, como si Marvel... Pues es padrísimo Marvel, ¿no? ¿Qué más? Ajá, quieren meter mucho chiste, pero en general la trama está bien. Los personajes siguen siendo increíbles. O sea, siguen teniendo... Es que los Guardians, o dejarla que sí, es un grupo de personajes muy buenos, güey. Sí. Sí, sí. Y se nota cómo esa evolución desde la primera película hasta la tercera, que ya van creciendo. Entonces, sí vale mucho la pena. Vayan a verla sobre todo en IMAX, que está muy chido en ese formato. Yo la vi así. Sí, 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 vale mucho la pena. Y espero que siga el camino así. La verdad, después de este acierto, yo creo que se van a tropezar en noviembre que salga de Marvel. Porque el trailer no está tranquilo. Yo creo que ya se acabó el MCU. También es algo que creo que ya... Sí, ya se acabó. Tienen que aceptar, güey. Necesitan descansar un ratito, güey. Vio muchos, vio muchos, muchos años fueron de victoria. Se acabó con NGames a madre y ya. Se acabó, se acabó ahí. Yo también creo que se acabó ahí. Ya los fans creo que tienen que empezar a aceptar que fue una etapa del cine que ya se acabó, güey. Que ya se acabó, que se tenía que acabar en algún punto. Si alguien creyó que íbamos a estar en el 2030, güey. Con la fase 45 del MCU. Aparte con Robert Downey Jr. todavía. O sea, no amigos, ya no se va a recuperar. Igual en el futuro, en unos 20, 30 años, viene como un reboot y vuelven a revivir todo, etc. Un reboot mejor. Como le va a pasar a Harry Potter, ¿no? Sí. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver con todo eso, pero ya acabó. Y este tipo, creo que lo único que les queda a los fans es agradecer cosas como los Garenses de Galaxy 3, que son de estas despedidas. Y esto también como marca, ajá, como que marca también un adiós también. Sí. Aparte de que sea James Bond, marca un adiós del MCU ya, ¿no? Sí, sí, sí. Están despidiéndose. Y yo, la próxima Spider-Man, la 4, sí es la 4, ¿no? La que va a salir. Sí. Yo creo que va a ser la despedida. También va a ser una despedida. También va a ser una despedida. Ya se tiene que acabar esto. Ya, güey. Ya se les acabó. Le sacaron mucho más jugo, mucha más leche a la vaca de lo que todos anticipaban, ¿no? Cuando empezó todo esto. Pero bueno, así vamos llegando, amigos, al final de Atomix Podcast 413. Muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. No me queda más que invitarlos a suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo. Bueno, esperen, chequen toda nuestra programación, tanto aquí en YouTube como en Atomix.vg. Y nada, mucha cobertura, muchos juegos nuevos, mucha cosa interesante. Gracias, Aldo. ¿Dónde te siguen? Gracias, Defa. Alexis, me pueden seguir en Aldo y en BajoLoson1 en Twitter. Y jueguen Zelda, aunque aún no sale, pero jueguen ya. Como el meme, ¿no vieron el meme que pusimos en Facebook? De un güey diciendo a Tears of the Kingdom que le cambió la vida y el juego le recontesta. Bro, ni he salido. No ha salido. No ha salido. O sea, güey, ya les cambió la vida, ni ha salido el juego. Pero bueno, gracias, Alexis. ¿Dónde te siguen? Badpony en Twitch, en Twitter. Donde, por cierto, jornalero, tiburoncino, jaja, me pidió para su hijo y para él. Y, este, ajá, y pues ya vayan, cáiganle al stream. Ahí podemos seguir platicando. Muy bien. Si tienen alguna opinión de lo que platicamos aquí en el podcast. Juega Fortnite. ¿Cómo va Fortnite? ¿Todo bien? Va. Sí, ahorita está el rollo de Star Wars por el made for. ¿No está con Titan? ¿No está con Titan? Está con Titan, estaba antes. Ahorita puedes desbloquear a Eren Jaeger todavía. Pero... ¿Cómo le puede seguir la pista? Es diario. Está muy cabrón, diario. Está bien chido. Es que, ¿sabes qué? Desde que le quitaron la construcción, así, lo amo, lo amo, maldito juego. Eres, eres, muchas personas, muchas personas, este, me ha, me ha dicho eso. Que desde que le quitaron la construcción, amantó. Es el mejor Battle Royale. Pues ya es el único, ¿no? Exitoso ahorita. Pues es que Modern Warfare, ya ves que la gente está enojada. Con Warfare. O sea, yo no entiendo por qué. O sea, Modern Warfare es una cochina. Yo lo odio cañón, así. O sea, se traba, te saca. Todo lo que tú ya tiene razón. Pasan cosas muy tontas de que si se sale tu compañero, se traba todo el pinche juego. Y Apex nada más tiene como un nicho, ¿no? Apex Legends. Es que parte de Apex es muy chiquito el mapa. A mí, yo estoy muy contento que le hayan dado chance ahí a Respawn. Porque Respawn siento que está ahí muy en la orillita, ¿no? No les dan chance. O sea, Titanfall es una cosa increíble y no la explota. Y Star Wars también, sí. Respawn ha respondido de buena manera. Pero bueno, yo estoy como arroba alberto defa, arroba tomics en todos lados. Amigos, cuídense mucho. Nos seguimos viendo en Atomics. Bye, bye. Bye. Chau. 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 Chau.